Déjenme le corrijo, está el Sismológico Nacional hace apenas un par de minutos diciendo que en realidad este sismo fue de 7.4 grados, 7.4 grados, y que está ubicado su epicentro a 63 kilómetros dirección sur de Cualcomán, Michoacán. ¿Qué quiere decir esto? Que fue peor que el de 2017. El de 2017 fue de 7.1, y este, el sismológico que inicialmente había dicho 6.8, ya ve que yo le comenté, a lo mejor se corrige, es de 7.4 el sismo. Entonces, le doy la información, 7.4 grados, a la una de la tarde con 5 minutos, 63 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán. Vamos en este momento enlazarnos con Víctor Sandoval, nuestro compañero que está siempre recorriendo las calles de la capital del país. Víctor, adelante. Carlos, buenas tardes, así es, estuvamos en el paseo de la reforma, a la altura del 2.22, donde estaban regresando ya a las oficinas, a los corporativos, también a los bancos, toda esta zona de reforma, terminando de ingresar después de este simulacro, cuando sonó la alerta, a muy baja intensidad de nivel, el simulacro fue muy fuerte, prácticamente el sonido, y prácticamente empezó a temblar, y después se activó la alerta sísmica en esta zona de la ciudad, y muy bajo el sonido. Entonces, que las personas no sabían, era parte del simulacro, o bien, ya estaba temblando de manera real, como sucedió. Entonces, por lo menos, el simulacro que vimos en esta zona de corporativos, al principio, pues prácticamente las personas tomando setentis, caminando, tomando café, y en el mismo real, ya prácticamente, incluso los brigadistas corriendo desesperados, prácticamente, lo que vimos, que el simulacro fue prácticamente, están todos preparados, y realmente a la hora de la verdad, los mismos brigadistas desesperados, no sabían ni qué hacer para controlar las masas de que salían del 2.22, los bancos de las oficinas públicas y privadas, incluso de un hotel que estaba a un lado del 2.22, también saliendo con los turistas desesperados. Afortunadamente, el saldo que tenemos en el momento, no tenemos nada que reportar de gravedad, solamente crisis nerviosas, que el aeropuerto opera de manera normal, las líneas de metro también normal, los hospitales, así como instalaciones de PME, de CFE, y los helicópteros siguen sobrevolando, reportando hasta el momento, sin mayores problemas. Carlos, el reporte, hay problemas para la comunicación, pero aquí estamos pendientes, en medio posible, para dar conceder a lo que suceda en los principios minutos. Muy bien, estamos al pendiente, y muchísimas gracias.